La Policía Nacional con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, seccional de investigación criminal en coordinación interagencial con la Fiscalía 131 especializada, lograron la captura mediante diligencia de hallazamiento de Jorge Luis Arrieta López, conocido con el alias de Piraña, y se logró evidenciar que era integrante del componente armado. De igual forma, se logró la captura de María Silvana Palacio García en las investigaciones realizadas. Era conocida con el alias de la enfermera, quien tendría como función prestar asistencia sanitaria y médica a los integrantes del componente armado. La aparición de esta persona se logró en zona rural de Valledupar. Mediante los registros de allanamiento se les halló en su poder una pistola calibre .45, una escopeta calibre .12, nuevos morrales de campaña pixelado, ocho morrales de asalto pixelado, siete equipos pixelados para morral, dos par de botas, dos gorras, un radio. La importancia de esta captura radica en la contención a la expansión de este grupo delincuencial organizado con injerencia en el Cesar.